¿Qué carajo? Miro para otro lado, sonrío, me da vergüenza. Viste que tarda un ratito primero en cargar y todo y no sabes qué cara hacer porque decís ¿Qué carajo? Miro para otro lado, sonrío, me da vergüenza, no sé. Bueno, hay que esperar que se conecte la gente. Se está conectando la gente. Ahí están. Hola, cogotes, cogotas, compañeros, compañeras, compañeres. Estoy acá con esta bomba, agachate un poco así, miren lo que es esta bomba. Una talentosa que me va a acompañar esta noche en el vivo por Instagram. Arroba Drán y Col González. Ya les dejé arriba el enlace para que entren y me vean. ¿Once y media? ¿Cuántos cauchos juntos? Nos tomamos un plato de sopa y nos derretimos, compañera. Tiene una garganta, no, una garganta de que es cantante, cogote. ¿Qué piensas? Mente podrida. Ahí va. Un beso, mi amor. ¿Qué tal? Ahí se está con... ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui! ¡Once y media! Arranca al vivo por Instagram. Arroba Drán y Col González. No se lo pueden perder. Acuérdense de comentarle a todos los suyos. Y acuérdense también que somos artistas populares, luchonas, que no nos contratan ni nadie. No nos contratan nadie. Y nos rebuscamos como podemos con un celular. Así que todos aquellos que quieren colaborar con la borra tienen un enlace abajo en mi nombre de usuario. Hola, mi amor. Ahí se va conectando la gente muy bien. Compartan los que me quieren. Ahí, eso. Vamos compartiendo. La tengo hoy a la diosa. Hola, Claudio. Hola, Gabriel. Hola, Luis. Hola, Jimena. Beso grande, Jimena. Ella es la diosa de Gimei. Tiene una garganta esta noche once y media por Instagram. No se lo pueden perder. Además, te voy a jugar el jueguito de cositas picantes. Le voy a preguntar si le voy gorda, flaquita. Viste que yo pregunto todo. Vamos a jugar el Dígalo con Mímica. Acá tengo las películas. Y además, hola, mi amor. Y además, obviamente, la gran talentosa de Gimei va a cantar porque es una cantante de la Reconcha de la Lora. Impresionante. Vamos a hacer todo eso entonces en Instagram. Compañeros, compañeras, compañeres. Y todos los que no son ni compañeras ni compañeres, pero están del otro lado. Son bienvenidos. Son bienvenidos también. Sí. Los barilas son bienvenidos. Son bienvenidos, sí. Vos decís. Sí, hay que dejarlos participar. Claro. Están un poco felices. Te salió la peroncha de adentro. Ahí está. Los quiero mucho. Quiero aportar, dice Pablo. Pablo, y todos los que estén del otro lado. Los que aporten a la gorra, acuérdense que así una se gana el mango, tienen un enlace abajo de mi nombre de usuario. Donde dice Nicole González en Instagram, abajo dice aporte aquí. Y los que aportan participan del sorteo de la cena, de la milanesa. O la mejor. No, escuchá, participan del sorteo de una milanga en casa, eso es lo que estoy haciendo, pero el otro día me tocó un mexicano. Entonces obviamente no se vino a esta casa, la hicimos virtual. ¿Vos sabés que yo estaba comiendo la milanesa y el mexicano peló la chaucha? No. De una. Desubicado el mexicano se quedó sin cena. Sí. ¿Qué se pensaban que era una cena paja? ¿Qué era? Viste, como se lo toman de otra manera. Hay algún cogote, se quedó ahí estrangulándose, encima era una chauchita, tampoco era que era una chauchota. Ahí está. Bueno. Como esta no te vale la pena al menos. Amores, no se lo pierdan. Once y media. Arrancamos. Gabriel dice linda. Gracias Walter, gracias Pablo, gracias Cristian, gracias todo. Compártanlo esto, así se entera la gente. Porque viste que a nosotras nos esconde, Instagram, Facebook, todo. Porque ellos muestran los... Nos esconden. Nos censuran. Nos censuran, sí, mi amor. Así que, Gimay, ¿algo para cantar? Así cortito. Y para empezar la de... Ay, ¿cómo se llama? Gila. A ver, cantate un poquito. Pues te mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todos lo fuiste, pero perdiste. ¿Querés ver más? ¿Querés escuchar a esta diosa cantando? ¿Querés escuchar? Te voy a hacer preguntas muy picantes. ¿Estás dispuesta? Sí. Le voy a preguntar todo, autopista, colectora. Todo te pregunto yo. Todo. Todo eso. Y el juego, para que, obviamente, participen todos los que están del otro lado, de adivinar las películas con mímica. ¿Cómo estás con eso? Sí, bien. ¿Bien? Listo. Todo eso arranca, entonces, chiquitos, chiquitas, hermosos, hermosas que están del otro lado, once y media por Instagram. Arroba Dranicoel González. Y acuérdense, todos y todas, ¿cuánto calabra? Zarpada, ¿cuánto calibra? Te pregunta. Estábamos hablando de eso recién. Ella me preguntó, chau, guau, qué grandes, ¿cuántas te pusiste? Dos, le digo yo. No. Me dice, ¿cuánto te pusiste? 700, le digo. ¿Y vos cuántas te pusiste? 500. Ella se puso menos, pero vos ya tenías algo. Yo ya tenía algo. Ah, yo, la verdad que, bueno, tampoco quiero matar la esperanza de nadie, pero yo estaba más chata que sí, claro, sí. Pero vosotros sos más chiquita. Sos más chiquita. Yo me puse un poquito más, pero porque soy más grandota. Tengo puesta, ah, pará. Tengo puesta para esta noche, mirá, muestro así apenas, claro, por acá apenas, pero miren eso. Tengo puesto, ¿saben lo que me puse para el vivo de esta noche en Instagram? Un hot jean. ¿Se acuerdan de los hot jean de los 90? Uh, sí, me acuerdo. Ahora, como Facebook es más para la familia, me tapo. Pero en Instagram, ya está. A mostrar el hot jean, me tapo la entera. No saben lo que es eso. No se lo pierdan. Once y media arranca. Los quiero y las quiero mucho. Nos vemos y gracias a todos los que me dan una mano con la gorra. Los queremos mucho. ¿Nos vamos a divertir, Gimei? Obvio. Gimei es tu nombre artístico. Sí. ¿Cómo es tu nombre real? Ximena. Ximena. Se puso Ximay. Parece Ximel. Ximay. ¿No te dicen Ximay? Punto com. Sí, no, Ximay. Ximay. ¿Qué significa? Ximay era una variación del... ¿Viste en ese momento? Era el postre serenito. Era chiquitita. Ah. Del Ximmy. Del Ximmy. Me llamaban Ximmy, Ximmy. No sé por qué me llamaban Ximmy. Ximmy. Y a mí como no me gustaba porque era como el postre. Digo, no, llámame Ximay. Ahí quedó. Y ya está. Ahí quedó. Ximay. Once y media, no se lo pierdan. Les dejé el enlace arriba de todo de este vivo. Entren ahí. No se pierdan. Se divierten mucho. Y nos vamos a la camita con una sonrisa. Los quiero mucho. Beso grande a Débora Solorazano. Que es una tucumana que me llevó a hacer un show. Hace mucho. Les mandamos un beso a toda la gente de Tafí Viejo. Un lugar hermoso. Lo quiero. Yo no llamo a Calzoro. Un saludo. Un saludo. Gracias.